Hoy es el gran día ¿Qué pasa? Me acabo de dar cuenta de una cosa muy importante No tengo quien me lleve al altar Bueno, ¿y tu papá? No existe, Miguel Ignacio, no existe Bueno, entonces buscamos a un primo, un tío Ay, no, todos son impresentables Le digo a Raúl Ay, tú sabes que me odia Lucho Lucho, tú chupe Prefiero ir sola ¿Y Nicolás? Ya va, ya va ¿Aló? Sí, papá Dime, te escucho Está bien, prometo no molestarme y no gritar ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo se te ocurre pedirme eso? Tú sabes que estoy en contra de ese matrimonio, papá No, 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 no Mi respuesta es un rotundo no No voy a llevar a Rufina al altar ¿Qué tienes? Papá, esa mujer estuvo conmigo por mi dinero Y está haciendo lo mismo contigo ¿En serio? ¿Estás seguro que te quieres casar con una mujer que se cambió el nombre porque le da vergüenza a su familia? ¿Estás seguro? Ok, escúchame ¿Sabes si por casualidad van a ir su mamá y su hermana? ¿Las habrá invitado al matrimonio? Ya, 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 está bien Está bien, Nicolás No dije nada Y si tanto te preocupa Rubí sí invitó a su familia Pero vas a ir, ¿no? Ya Ahí nos vemos ¿Qué te dijo? No quiso No entiendo Pero si yo lo quiero como un hijo Sí, pero ustedes antes Ay, pero qué rencoroso también No No lo culpo Él está preocupado que no vaya a tu familia No, él está preocupado porque no vaya a Milagros Supongo que sí Bueno, ¿y qué te dijo de mi hermana? No, no me dijo nada Pero yo conozco a Nicolás ¿Te imaginas? Yo estoy con el papá Y Milagros está con el hijo Qué lindo No tengas ilusiones No creo que Nicolás quiera nada con mi cuñadita Mi amor La orden me está esperando abajo Ya me voy al Salón de Belleza Nos vemos más tarde Cuasi señora de las casas Espérame Te amo Y a ti Llegó el día Ya sabes, primero peluquería Ya, ya, ya Ay, gordita, no puedo creer que me esté pasando esto a mí Sí Oye, acuérdate El buqué de frente hacia mí Me lo lanzas, ¿ah? Sí, 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 yo sé Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos, vamos Sue, sue Ya, sue Qué pena que tanta felicidad vaya a durar tan poco Señora Francesca, ¿le puedo hacer una pregunta? No, pero esa respuesta no significa nada para ti Ay, no, no hacemos tanto Ya, ahí va la pregunta Usted odia al señor Miguel Ignacio, ¿verdad? Puede decirse que sí Y ya Entonces, ¿por qué va a su matrimonio? Porque no quiero perderme por nada del mundo El momento en que esa revista de cuarta se salga con la suya Ah, bueno, será de cuarta, pero rajea Rubí es una víbora Sí, una víbora rajea Bueno Las últimas parejas de Miguel Ignacio son de muy bajo nivel Bueno, en eso, el joven Nicolás es igual Más listo a su papá Era Era Arianna es una muchacha instruida, culta, inteligente, preparada Un poco hippie para mi gusto, pero Lo de buena familia no se lo quita a nadie Usted sabe que yo estuve así Pero así De estar con el joven Nicolás Pero como yo ya soy una maldini Entonces no puede pasar nada entre nosotros Ay, no sabes cuánto me tranquiliza Ah, sí Pero ¿quién le dice que no parece una chiquita Así, arribista, de medio pelo Que le calienta las hormonas al joven Nicolás? Espérame acá ¿Y ahora quién le explica a mi hija que su nueva abuela es una arpía? Pobrecita ¡Nicolás! ¡Ay! Nico Nona Ay, por fin Voy a ser directa contigo y quiero que me respondas de la misma forma ¿Qué pasa? En este momento, ¿estás bien con Ariana? Mejor que nunca ¿Eso quiere decir que ninguna chiquilla arribista de medio pelo se te ha cruzado en el camino? ¿De dónde sacas eso? Ay, disculpa, no debía hacerle caso Olvídalo Seguramente fue Lucifer la que le fue con el chisme ¿De dónde sacan todos que yo y Milagros podemos tener algo que les pasa? Nada que ver Yo sé que todo está muy bien Que todo llega en su momento Vas a ver Tengo ganas de vivir A mí me gusta sonreír Dame una oportunidad Porque yo quiero cumplir mis sueños Para llegar no puedo parar Siempre pa' adelante Voy a reír, voy a cantar Por siempre ser feliz ¿Aló? Miguel Ignacio Sí, en estos momentos estoy preparando todo para... Yo no puedo hacer eso ¿No los has invitado a la ceremonia? Entonces prepárate Porque tú los conoces muy bien y... Sí, sí En la parroquia hacemos muchas obras El comedor infantil El asilo para ancianitos Y sobre todo La Navidad de los niños en las lomas ¿Un cheque de cuánto? Bueno, Miguel Ignacio Por tratarse de una buena obra Acepto ¿Javier? Dígame, Padre Emanuel Tengo una misión para ti Una misión divina Casi me olvido de esta gente Te amo, cachorrito ¿Pasalgo? ¿Qué? ¡Ay, no! Ay, Rubén, mi jefito te ama Definitivamente has roto esa piedra que tenía en el corazón Lo sé En este momento Debes estar sintiendo que vives en un sueño ¡Ay! ¡Le va a encantar la obra loca! Sí, sí Todo lo que has escogido ha sido genial ¡Ay, no me moran! Ya sé, ya Llegar a la alta Y estar ahí con mi iluminación ¡Ay, te imaginas! ¡Ay! Pero ya va siendo hora que te despiertes ¿Sabes qué fue lo que más me gustó? Cuando se impresó de cachorrito Para pedirme disculpas No, por Dios Ese hombre ha hecho cada cosa por ti Es que te ama, Rubén ¡Ay! 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 ¡Ay!